Bueno, mi reina, la miraste y estás aquí para contarlo. Así que obviamente no era para llevarte. Porque si no, pues no estarías relatándonos tu experiencia, ¿cierto? Ahora, ella hace su chamba, pero el que decide es el mero mero, mi amor, el de arriba. Él dice si sí o no. O también puede ser que ella te dé una oportunidad de quedarte. Que ella te eligió desde ese momento. Porque mi gente, ella, la muerte muchas veces intercede por su gente. Cuando Dios Padre le da luz verde, claro está. Y puede ser que en ese entonces no tengas fe en ella o creencia en ella. Y ni siquiera ahorita. Pero algún día lo vas a tener. Porque nada es coincidencia. Uno dice, ay, es que yo me acerco a la muerte. Yo le pido a ella ser su devota. Sin saber lo que ella ya te haya puesto el ojo. En sí, ella elige a toda su gente. Cuando llegas a ella, no es una casualidad. Así que puede ser que seas una persona muy intuitiva y como ya estabas más para allá que para acá, pues la miraste. Porque pues ella estaba esperando hacer su chamba. Pero no era tu hora, mi amor. O la segunda, es que ella te dio una oportunidad. Y en algún momento de tu vida te vas a hacer deuda. Y no porque ella te esté eligiendo tal cual, ¿ok? Y ella te lo exija. No, solita va a nacer de ti. Pero pues básicamente sí, ella ya te eligió. Porque de cierta forma pudo que ella haya o haya, como se diga, intercedido por ti. Eso es lo que más se me viene a la mente, mami. Mi opinión. Saluditos.